Hola amigos, me enseñaros este juego de collar y pendientes de la marca DaGuanza. Es una nueva marca de joyas que está pegando muy fuerte en Amazon porque tiene productos muy atractivos y bastante económicos. Voy a acercarla de cerca, voy a sacarla. Voy a enseñaros primero la cadena. Tanto la cadena como los pendientes están fabricados en aleación de zinc, lo que nos garantiza su color brillante con el paso del tiempo, incluso aunque se mojen de lluvia, sudor o cualquier líquido. Voy a enseñaros de cerca el colgante. Todo esto de aquí brillante son pequeños cristales de Swarovski y el centro es zirconia cúbica verde. Y ahora voy a enseñar los pendientes. A juego con el collar son bastante elegantes, son ideales para fiestas, eventos, celebraciones, para cualquier ocasión. Y al igual que el colgante, están hechos de cristales de Swarovski y zirconia cúbica verde. Voy a dejaros abajo el enlace de DaGuanza para que puedan comprar. Un saludo y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.